Es que yo soñé que bajaron a mi casa los reyes. Ellos viven en casas hogar y centros de vía. Saben que desde ese lugar las cartas a los reyes nunca encontraron el camino. Y a cambio, les dejaron la imaginación con la que han aprendido a jugar. Pero para el juguetón no hay imposibles. Y millones de mexicanos supieron dar respuesta a esas cartas. El día esperado llegó y el camión cargado de ilusiones se abría paso entre la gente, mientras decenas de pequeños esperaban sin poder creer lo que veían. Después, mientras las envolturas caían, los sueños se acariciaban entre las manos. ¿Esperabas este regalo? No. ¿Y qué sientes? Me siento alentía. Mucha emoción por almarlo. Me gustó. Quiero que me traigan muchas juguetes y que esté feliz. Incluso, quienes no podían expresar con palabras su sentir, supieron decir con sonrisas lo que el corazón agradecía. El cheque fue pagado. Las sonrisas que estos angelitos regalaron, nos dejaron en deuda. Gracias, hormiguitos. Gracias, juguetón. Con imágenes de Alfonso Armenta, Teresa López, a quien corresponde.